¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y me mata, tío! ¡Pero tío! ¿Qué dispara es ese? ¡Me ha dado un tiro! ¿Quién va ganando? ¡Uf! Le he dejado un pelo de vida al cabronazo. Raster ese me ha dado un tiro. No sé cómo tú como lo ves. ¿Eh? El pavo se ha matado un tiro. Sí. Igual que yo ahora mismo. ¿Has puesto ya la eléctrica? Sí. ¡Oye, tío! Me toca ya los huevos que me maten de un tiro siempre, macho. Me toca ya los huevillos que me maten de un tirillo. ¡No entiendo dónde están, tío! Vale... Estoy recargando la ametralladora aquí campeando. ¡Detrás de la pared! Es que no te puedo matar con mi ataque. ¡Calla! Malos creo en malos. Sí, tío, ahí por sí. Como sea, tú mismo nivel te vas a cagar. Sí, claro. Voy a meter un puñetazo que te la vas a reventar. Me mata el Fargan, tío. Me cago en la hostia. Bueno... Y se pone el Iván primero. ¡Hombre, hermano! ¡Me cago en la lichis! ¿Qué dices? Te mato tarde, tío. Qué cosa rara, tío. Pasaron unas cosas rarísimas. ¿Qué está ahí la gente, tío? ¿Y dónde está este pavo? ¡Hala! Venga, ahora te. ¡Toma! ¡Pesao! Y pone no sé quién ha caído, tío. Me estoy reventando ahora, ¿eh? Me deja las tetas, ¿eh? ¡Vamos! Me deja las tetas, tío. ¡Vamos! Me estoy reventando. ¡Va, ahora te! ¡Ve! ¡Hala! ¡Pero si te pego un tiro, tío! ¡Varga! Con la metralladora, la tocha esa... ¡Hijo pute! ¡No! ¡Me mata, tío! No me da tiempo a recargar. ¡Hostia! ¡Qué racha me he hecho, tío! ¡Una racha de Cerdupiro! Cerdupiro no. El hombre que va a ganar la partida. ¡Me mata, tío! ¡Toma, para ti! Ese regalo. Este mapa fue el primero. ¡Ese para ti! ¡No! ¡No, que falla el puñetazo, tío! ¡Vale, señores! Me queda... Puede que una baja o como mucho dos, ¿eh? Si no consigo un extra. ¡Y me mata, tío! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Pero es que no puede ser! O sea, pero le saco la vida al segundo, ¿eh? De ventaja. Le hago el superataque, tío. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una asistencia. Falta la baja todavía. Falta una baja. ¡Una baja! Me mata, me mata. ¡No! ¡Me la hago, me la hago, Brate! ¡Conmigo seguro que no! ¡Hasta luego! ¡¿Cómo que no?! ¡Hacho, se te ha quedado uno de vida, tío! ¡Conmigo seguro que no! ¡Cabrón, tío! La última baja que me quedaba, ¿sabes? ¡No, no, 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 no! ¡Me matan, tío! ¡Voy a por este y... ¡Baja final! ¡Hale! Acabo la partida. De ir primero a quedar penúltimo. ¡Fargan! ¿Quién gana? ¿Quién gana siempre, eh? El forever. ¿Siempre no, eh? ¡Cabrón! ¿Quién gana también?